Buenos días a todos, hoy seguimos con el reto matemagia que plantea Quantum Fracture, hoy vamos a ir con el reto número 3, si, con el reto número 3 el reto número 3 trata de lo siguiente, vamos a plantear un poco lo que dijo Quantum Fracture y luego ya procedemos como lo hacemos siempre a desarrollar de otra manera, paso por paso y a ver donde puede estar el error de Quantum Fracture, Quantum Fracture empieza con lo siguiente, el plantea que la igualdad de que menos 1 es igual a menos 1 entonces, el menos 1 de la izquierda lo que hace es cambiarlo por menos 1 partido 1 y el menos 1 de la derecha por 1 partido menos 1 una vez que hace esto, le mete raíces a los dos términos, menos 1 partido 1 y al 1 partido menos 1 hasta aquí todo parece correcto después, por las propiedades de los radicales, pues le acaba quedando que la raíz de menos 1 partido de la raíz de 1 es igual a la raíz de 1 partido la raíz de menos 1 y como todos sabemos, la raíz de menos 1 es el número imaginario i por tanto, esto acaba quedando i partido raíz de 1 igual a raíz de 1 partido i raíz de 1 y raíz de 1 evidentemente es 1 así que esto acaba quedando i igual a 1 partido i la i la pasa al otro lado, le queda i al cuadrado igual a 1 y como i ya sabíamos que era raíz de menos 1 pues raíz de menos 1 al cuadrado es menos 1 igual a 1 y una vez que tenemos esta expresión, pues como en los anteriores retos acaba quedando 2 igual a 0 y acaba quedando por tanto 1 igual a 0 pues bien, tenemos esta expresión que evidentemente es errónea 1 no puede ser nunca igual a 0 o al menos en este universo ya entraremos en cuántica, a ver si hay algún universo donde 1 pueda ser igual a 0 entonces vamos a plantear donde se ha podido equivocar Quantum Fracture hay una explicación que es parecida a la del truco número 1 que tiene que ver con esta parte de aquí en las raíces y por qué digo con esta parte de aquí pues porque también se puede meter que el signo más y menos de las raíces tenga algo que ver con este resultado si no habéis visto el truco número 1 os lo dejo abajo en la descripción y es básicamente eso que una raíz como puede tener valor positivo y negativo pues puede ir variando para obtener esos resultados pero nosotros vamos a ser aquí un poco más un poco más precisos porque esta explicación es un poco ambigua y no deja claro exactamente por qué es así porque si lo dejamos a la elección de cojo un signo, cojo otro y tal pues se pueden resolver prácticamente todos los problemas haciendo lo que quieras entonces vamos a resolverlo de un modo un poco más elegante a mi parecer vamos a partir del menos 1 partido 1 igual al 1 partido menos 1 del Quantum Fracture Quantum Fracture aquí empieza con números reales y luego de repente se meten números imaginarios eso es algo que deberíais tener un poco de cuidado porque no se puede jugar mucho con números reales y con números imaginarios los números reales están por un lado y los imaginarios, los imaginarios, los complejos son algo ya bastante fuera de lo normal entonces lo que vamos a hacer es determinar estos números los vamos a pasar ya directamente a forma compleja porque todos los números reales se pueden expresar de forma compleja solo que con la parte compleja igual a 0 entonces vamos a expresarlos directamente de forma compleja y vamos a desarrollar todos estos pasos pero con forma compleja para ver un poco donde puede estar el error entonces ¿cómo vamos a desarrollar esto de forma compleja? los vamos a desarrollar de forma vamos a poner estos números reales como números complejos en forma polar ¿la forma polar cuál es? la forma polar es en la que tienes el módulo de un número y luego por la exponencial de ese número elevado al argumento por i entonces módulo del menos uno pues uno por la exponencial elevado a i por el argumento de menos uno el argumento de menos uno como hemos visto en otros vídeos si tenemos aquí el plano complejo donde el eje de las x es para los reales y el eje de las y para los imaginarios aquí tenemos el menos uno y el menos uno tiene un ángulo pi así que nuestro argumento aquí es pi correcto ¿verdad? tenemos aquí este pero también vamos a expresar el uno de forma compleja módulo del uno uno por e elevado a i por el argumento de uno ¿cuál es el argumento de uno? en este caso uno lo tendríamos en este lado de aquí tendríamos uno por tanto el ángulo es cero así que ponemos aquí por cero y de la misma manera pues esto lo expresamos aquí uno por la exponencial de i por cero partido uno por la exponencial de i pi entonces una vez que tenemos esto desarrollamos un poco desarrollamos un poco pero también en base de a lo que ha hecho quantum fracturantes primero lo que vamos a hacer es dividir estas expresiones porque si metemos raíces dentro de los complejos se puede complicar mucho el asunto porque los complejos y esto es muy importante los complejos no juegan en la misma liga que los reales en cuanto a expresiones como radicandos logaritmos etcétera porque si bien en los números reales la expresión a partido b igual a raíz de a partido raíz de b es correcta en los números complejos no tiene por qué darse esta expresión en los complejos hay otras normas referentes a los argumentos de los complejos para que esta expresión se pueda dar entonces lo que vamos a hacer desde el principio va a ser primero despejamos un poco más esta expresión y luego ya le metemos las raíces que le metió quantum fractur por tanto vamos a despejar un poco más la exponencial de i de i pi entre la exponencial de i cero es la exponencial de i pi menos i cero y esto es la exponencial de i pi hasta aquí todos de acuerdo esto son relaciones básicas y nociones básicas de cálculo y de la misma manera la exponencial de i cero menos la exponencial o sea entre la exponencial de i pi es la exponencial de i cero menos i pi por tanto la exponencial de menos i pi hasta aquí todo correcto pues entonces vamos a meterle ahora las raíces que le ha metido quantum fractur vamos a seguir los mismos pasos que ha hecho quantum fractur le metemos ahora las raíces de quantum fractur y nos queda raíz de el número del número e elevado a i pi que es igual a la raíz de el número e elevado a menos i pi y ahora esto ya son raíces de números complejos y que ocurre con las raíces de los números complejos pues que evidentemente son bastante complejas nunca mejor dicho las raíces de los números complejos si tenemos un número complejo z por ejemplo un número complejo z la raíz de un número complejo z pues va a tener n raíces distintas que se van a regir por la expresión de el módulo de z por la exponencial de el argumento de ese número complejo más 2pi k que k va a estar entre n y 0 partido n todo esto por i estas son las expresiones de las raíces en los números complejos o esta es la expresión de las raíces en los números complejos entonces teniendo esta expresión lo que vamos a hacer va a ser sacar la raíz de este número complejo y la raíz de este otro número complejo así que vamos a proceder a eso a sacar eso entonces tenemos aquí la raíz de e elevado a ipi que raíz tenemos tenemos la raíz cuadrada por tanto k va a estar entre 0 y 2 por tanto k solo va a tener dos valores el valor 0 y el valor 1 hasta aquí todos de acuerdo vamos a aplicar únicamente las la fórmula esa entonces va a tener dos raíces vamos a poner primero la raíz 1 la raíz 1 vale módulo de z ya hemos dicho que este que este número complejo tenía módulo 1 por tanto 1 por la exponencial de argumento de este número complejo pi más 2pi por k vamos a empezar primero con k igual a 0 2pi por 0 partido n que n es 2 como hemos visto por i de tal manera que esto esto es 0 nos acaba quedando que una raíz es la exponencial elevado a pi medios de i raíz número 2 módulo el mismo por la exponencial de argumento el mismo pi más 2pi k que k vamos a coger ahora 1 2pi 1 partido 2 por i de tal manera que esto que nos acaba quedando la exponencial de pi más 2pi 3pi 3pi medios 3pi medios de i estas son las dos raíces que tenemos para esta expresión pero vamos a calcular ahora las raíces que tenemos para esa otra expresión raíces de la exponencial de menos ipi tenemos lo mismo que antes como es una raíz cuadrada k va a estar entre 0 y 2 por tanto z igual a 3 por ejemplo que tenemos aquí módulo el mismo de antes 1 por la exponencial de argumento de este número complejo ¿cuál es el argumento de este número complejo? menos pi por tanto menos pi más 2pi 0 porque k vamos a llamarlo 0 partido 2 porque k ya sabéis que es 0 y 1 aquí de momento vamos a coger primero el 0 y luego cogemos el 1 por tanto que acaba quedando aquí la exponencial de menos pi medios de i z 4 1 por la exponencial de menos pi más 2pi por 1 porque ahora k lo cogemos como 1 partido 2 por i menos pi más 2pi pi partido 2 por tanto e igual a pi medios por i vale entonces tenemos 4 posibles raíces 4 posibles raíces para para estas expresiones 2 para una expresión y 2 para otra vamos al plano complejo vamos al plano complejo ¿qué tenemos en el plano complejo? tenemos un argumento de pi medios con módulo siempre 1 un argumento de pi medios entonces el argumento de pi medios va a estar aquí pi medios tenemos otro que es 3 pi medios 3 pi medios es pi medios 2 pi medios 3 pi medios es este de aquí y luego tenemos menos pi medios que menos pi medios es también este de aquí y pi medios que lo tenemos como antes ¿qué podemos observar aquí? os dejo un rato para pensarlo y continuamos bueno se acabó el rato para pensar supongo que habréis pausado el vídeo si lo que queréis ir a pensar más en fin ¿qué tenemos aquí? tenemos 4 ángulos pi medios menos pi medios 3 pi medios y pi medios ¿qué significa esto? tenemos que aquí el 3 pi medios como podemos observar es igual al menos pi medios recordemos o sea tenemos que recordar que los números complejos en la forma polar el número de vueltas no implica absolutamente nada no cambia absolutamente nada simplemente tenemos que tener en cuenta la notación que hemos dado antes para esos números complejos la notación que he dado es que los números complejos solo los puedo representar entre menos pi y pi que es como sabemos pues tiene un periodo de 2 pi esto porque menos pi y pi hay 2 pi entonces este 3 pi medios en nuestra notación lo vamos a representar como menos pi medios es decir que es igual a menos pi medios por tanto por tanto ¿qué tenemos aquí? ¿qué podemos ver aquí? tenemos efectivamente dos raíz dos números complejos las raíces de dos números complejos que nos dan cada uno dos raíces entonces lo que tenemos es que e pi medios de i cogiendo la primera raíz la primera raíz esta de aquí y cogiendo la primera raíz del segundo término nos queda que e pi medios de i es igual a menos es igual a e menos pi medios de i ¿eso es cierto? no por tanto error no es cierto no puede ser el mismo número también nos queda que si cogemos la primera raíz e pi medios de i y la segunda del segundo término e pi medios de i ¿nos queda que e pi medios de i es igual a e pi medios de i? sí correcto esto es igual si cogemos la primera raíz de la primera expresión y la segunda raíz de la segunda expresión pero también podemos coger la segunda raíz de la primera expresión e 3 pi medios de i que recordemos que es igual a e menos pi medios de i Y cogemos ahora la primera raíz de la segunda expresión, que es e menos pi medios de i. ¿Esto es cierto? Sí. Correcto, porque lo acabamos de decir. Efectivamente, es correcto. Y también podemos coger la segunda expresión de la primera raíz, que sería e tres pi medios de i, junto con la segunda expresión de la segunda raíz, que sería e pi medios de i. ¿Esto es correcto o no? Porque pi medios está aquí y tres pi medios está aquí. Por tanto, esto no es correcto. Entonces, dependiendo de la raíz que cojamos en nuestros números complejos, podemos obtener valores que efectivamente son correctos y valores que no son correctos. Por tanto, ¿dónde creo que está el error de quantum fractus? Sí que es cierto que esto se puede suponer también con las raíces, variando un poco los signos de las raíces aquí en el menos uno y el uno, pues varias un poco, te queda más uno, menos uno, tal. Sí que se puede hacer así, variándolo de esa manera. Y sí que es cierto que luego también se puede entender que las raíces de los números complejos no funcionan exactamente igual que las raíces de los números reales. Pero yo me atrevería a decir, y yo creo que es así, que quantum fractus, el error que comete principal es empezar a hacer unos cálculos con números reales, de repente meter raíces, que ya son cálculos más avanzados, y pasar de repente en medio de la raíz a números complejos. Cuando ya has hecho unos cálculos anteriores con números reales. Es decir, si empiezas a hacer los cálculos con números complejos, desarrollas todo el cálculo con números complejos. Y si empiezas a hacer el cálculo con números reales, desarrollas todo el cálculo con números reales. Pero lo que no puedes hacer es empezar el cálculo con números reales, meter las raíces, que como he dicho antes, la raíz de a partido b, no tiene por qué ser igual a la raíz de a partido la raíz de b en números complejos, pasas a complejos y te acaban quedando cosas como que uno es igual a cero. O, como podemos observar aquí, depende de cómo lo hagas, te pueden quedar dos expresiones incorrectas o dos expresiones correctas. Espero que os haya servido este vídeo, espero que haya sido útil. Como siempre tenéis el reto número 1, reto número 5 y reto número 6 abajo en la descripción. Tenéis también el vídeo de Quantum Fracture. Muchas gracias por ver el vídeo. Si tenéis cualquier tipo de duda, por supuesto, dejadme en los comentarios, como siempre. Y nada, seguimos con la física.